Estaba muy tarde enseñando la casa. Sí, pero se quedó a dormir también. Sí, porque ya era muy tarde. Me dijo, dame chance. Le dije, claro que sí, amigo. Claro que sí. Nada más una pregunta. Eso es equipo. Eso es equipo. Pero ¿dónde se durmió Chocoló? Exacto. ¿Dónde? ¿Dónde durmió Chocoló? Pues es que no tenía, nada más tengo una cama. Y pues se durmió en medio. Es que tenía frío, Mayito, porque bajó mucho la temperatura. Pues sí, pero imagínate tres. ¿En una cama individual, tres? No, cuatro con Seily. Fíjate. Ay, no, qué pena. Y el que viene en camino. Sí, no. Ay, no, no. ¿Cómo que viene en camino? ¿Estás embarazada? No, 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 claro que no. No, señor. Últimamente he tenido mucho sueño y ganas de vomitar. Por eso se quedó dormido. Eso se llama patología. ¡Esa ni es una maldición! No, no, no. Ya tiene cuatro meses, Mayito. Sí, aguantame, Tatiana. Sí, dime. No. Patología se llama, no es ninguna maldición. Ah. Ok, sí. ¿Dices que te veo a qué? Sigues de vacaciones, no te preocupes. Pero eso le pasa por no comer. ¿Ah, sí? Sí, eso le pasa por no comer. Niñarín, niñarín. ¡Abre los ojos, niñarín! ¡Abre los ojos! Ya, señor. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas que tiene. Señor, el guardia quiere hablar, señor. Déjala hablar, por favor. Es que... Ok, sí, está bien. Vámonos inmediatamente, señores. No, no, traes algo en contra del guardia. ¡No! Señor, va llegando. ¿Le podemos decir algo de envidia? No, no. Porque él sí se...